Yo soy Toto Camacho y te quiero invitar a que no te pierdas este sábado a las 4.30 de la tarde tu espacio estelar por Camezco Televisión, mi querido Ciel que tenemos para toda la gente. Tenemos una invitación por parte de Fernando Pinillos a la Expo Si Acepto en Morelos. El coach Velarde nos enseña una rutina para la oxidación de grasa. No te pierdas los consejos de belleza de Quetzal y Cruz. Además, Luisa Mora nos da información importante sobre las tarjetas de crédito. Preparamos unas deliciosas galletas con el chef tridimensional Gustavo León. Pro Arreola nos tiene una rutina para fortalecer el pecho. Y en la música tenemos la presentación de René Valerio en Tarde de Estrellas. Recuérdalo, sábado 4.30 de la tarde por Camezco Televisión tenemos una cita. ¡Suscríbete al canal!